La OMS ha diseñado estas directrices. Ellos mencionan en su introducción que la hipertensión arterial es un factor de riesgo reversible. La edad no la podemos revertir, el género tampoco, los antecedentes familiares tampoco, pero la hipertensión arterial sí. Acá mencionan que es causa de más del 50% de eventos cardiovasculares y casi 20% de muertes en general en el mundo. Y este es un dato importante, solamente 35% de mujeres y 23% de hombres con hipertensión arterial tienen la presión controlada en América Latina. Es muy baja este porcentaje. Nuevamente, teniendo todos los antihipertensivos que tenemos. ¿Qué porcentaje de pacientes con hipertensión toman tratamiento antihipertensivo? Ojo, eso no significa que están controlados, simplemente significa que les hicieron la pregunta si tomaban en ese momento antihipertensivos, nada más. Lo que dice el NI en la encuesta, hicieron entre personas de 15 años a poco más de 21% tiene hipertensión arterial, más eran hombres, pero solo 68%, casi 70% de ellos solamente habían recibido tratamiento farmacológico en el último año. Pues no eran todos los que tomaban tratamiento. Y esto era peor, o es peor, perdón, en personas mayores de 60 años, ¿no? En los cuales hipertensos habían 70% hasta 95% de personas de 60 años a más. No, esto obviamente, este porcentaje es en general, ¿no? De 15 años hacia arriba. Pero en las personas adultas mayores es más la prevalencia de hipertensión arterial.